Vamos a ver, aquí tengo el sobre La segunda finalista Es Miss Santander, Laura Lamus Natalie Ackerman, nos acompaña Para ponerle la banda y las flores A la segunda finalista Qué momento, qué tensión Sebas Momento decisivo esta noche Lo que estábamos esperando La nueva Miss Universe Colombia 2020 Es Miss Sullivan Entran Natalie Ackerman y Catriona Gray Miss Universe 2018 A coronar a la nueva Miss Universe Colombia ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué! 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 Miss Bolívar en su primera pasarela como Miss Universe Colombia ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias a todas las personas que hicieron este evento posible! La organización de Miss Universe, al canal RCN, a toda esta maravillosa producción. Sebas, gracias. Gracias a ti, Wally, y a todas las personas que estuvieron conectadas hoy.